hola a todos qué tal estáis espero que estéis fenomenal bienvenidos y bienvenidas para quien no me conozca yo soy elena si todavía no estás suscrito te invito a que lo hagas pinchando el botoncito aquí abajo es como este pero está justo debajo y que actives la campanita para no perderte las notificaciones de ninguno de mis vídeos eso si me sigues por youtube si me sigues por instagram tv activa las notificaciones de instagram para que también te avise cada vez que subo vídeo hoy como podéis ver por el título del vídeo os traigo una reseña que ya os anticipé hace tiempo que os haría sobre tres productos de maquillaje que son los que me han caído he pedido para los reyes y papá noel y mi cumple bueno los productos en sí son la base de maquillaje está de huda beauty el corrector shape tape y la prebase y la prebase de ojos de la seado insura bueno empezamos con la prebase de ojos bueno la prebase de ojos os voy a enseñar cómo me la aplico en un clip pero bueno tampoco tiene mucho más misterio porque bueno no voy a poner a prueba la prebase todo el día ni nada de eso os voy a contar mi opinión que ya llevo pues un mes y medio usándola ah 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 deciros que esta prebase pues bueno tiene súper buena fama porque es de las mejores prebases para ojos que dura un montón las sombras que no hacen pliegues etcétera yo con los párpados tengo mucho problema porque los tengo súper arrugados entonces enseguida me hacen pliegas las sombras da igual que sean alta gama de baja gama reguleras da igual me me hacen pliegues entonces bueno pues como ya último recurso decidí probar una prebase de ojos buena para ver si realmente conseguía una diferencia bueno os hago spoiler sí que no toda la diferencia con respecto a cualquier otra prebase vale pero bueno os voy a contar un poquito la historia cuando abrí esta prebase salía como mucho líquido mucho aceite y yo dije guau esta prebase está mala no me funciona me ha llegado mal fui a sephora a devolverla y me dijeron mira dice si quieres te la cambiamos dice pero la prebase no le pasa nada dice luego me dijeron lo que pasa es que hay que agitarla muy muy bien antes de usarla dice sobre todo si es la primera vez para que se mezclen bien los componentes de hecho el chico que estaba allí la agitó que no veáis sacó producto y salió perfecto vale o sea esto os lo cuento pues como net data por si alguien le ha pasado pues para que lo sepa vale deciros que sí que noto la diferencia de usar esta prebase a usar otras aún así al cabo de muchas horas me acaban saliendo pliegues pero es que mi párpado es así o sea no no se puede hacer nada obviamente pues bueno cuando entiendo que si yo mi forma de maquillarme no es la profesional entonces un profesional con una técnica un poco mejor pues conseguiría eliminar esos pliegues o que no o incluso que no me llegaran a salir pero bueno yo a mi nivel de usuaria os cuento sí que he notado la diferencia con esto pero también me siguen saliendo pliegues al cabo de alguno de algún tiempo sobre todo cuando uso sombras como esta sí sí mero luego también influye mucho pues eso el tiempo que haya estado trabajando el look y maquillándome pues para un poco el tiempo que haya estado trabajando el producto las sombras pues duran más o menos eso siempre es así es una prebase cara no me acuerdo cuánto cuesta pero creo que 20 euros o por ahí es cara para mí gusto es cara pero funciona y vienen qué cantidad de producto viene no lo pone bueno no sé qué cantidad de producto vendrá me imagino que 15 mililitros como cualquier corrector de ojos de que son así los envases similares y como hay que usar tan poquito yo creo que esto va a durar mucho con lo cual 20 euros cada vez que se acabe tampoco creo que sea mucho gasto vale seguimos con la base de maquillaje bueno aquí con la base de maquillaje os voy a contar ya le he pillado el truco pero me costó al principio decía de ojo me ha gastado una pasta en esta base y no me gusta nada os cuento el primer problema me lo cogí oscuro culpa mía me cogí el tono butter pecan que es el 330 n y es oscuro que pasó que yo llevo detrás de esta base un montón de tiempo y un día fui a sephora y dije a ver voy a probar tal no sé qué dije a pues este es mi tono que pasa que era septiembre y estaba morena muy morena que ha pasado que me la compré en diciembre estoy blanca con lo cual pues esto me está muy oscuro bueno oscuro tampoco es un drama he conseguido que mezclándolo con esta con esta base de youtube draw foundation me va súper bien o sea esta mezcla me va súper bien primero porque le rebaja el tono y segundo porque es una base hiper densa super nomad es súper mate entonces esta base que es así mi liquidita le consigue un poco dar un poco de jugosidad pero sin que pierda ese acabado efecto porcelana efecto mate que también me gusta pero sin que se vea feo el rostro ni reseco ni nada de eso otro paso súper importante cuando uso esta base es usar una prebase hidratante en aceite yo pongo una de estas tipo gotas de oro esta es de no sé ni qué marca es hair beauty pero bueno esta es de aliexpress podéis conseguir las w7 la saca una bueno hay un montón de marcas que la tienen y bueno pues es una prebase de estas así en aceite pongo por todo el rostro incluso por la ojera para la usa del corrector que ahora también os contaré y me va súper bien o sea he conseguido que con este combo esta base quede perfecta pero perfecta hidratando bien primero la piel con esto y luego mezclándola con esto veréis que esta base cunde un montón con un poquito he tenido pasta para todo el rostro y luego aquí un poquito que me falta la frente he echado una gotitina más hunde muchísimo y pues deja un acabado pues súper de piel súper perfecta o sea esto para eventos para fotografía queda fenomenal y la duración es larguísima embargo hay que tener en cuenta que es una base que transfiere o por lo menos en mi piel transfiere o sea se nota que la llevo puesta vale no es de estas bases que se funde con la piel con lo cual exacto que sellarla con polvos que pasa que si la selló con un polvo normal le resta le resta pesadez a la base la matifica además una base que ya de por sí es muy matificante entonces las primeras veces que la usaba me veía la piel fatal o sea de verdad súper marcada sin luz apagada bueno un desastre entonces he probado a sellarla con estos polvos que me llegaron de de yum que son de la marca lidl lidl y bueno que son coreanos se supone que tienen aloe vera y que bueno que tienen un poquito de brillo os dejaré el link también de los polvos y bueno si queréis de la prebase esta y de la base esta de youtube os dejaré todos los links en la cajita de información y bueno pues estos polvos son unos polvos translúcidos pero que tienen pequeñas motitas así como un poquito brillantes tienen un pelín de brillo pero no es una cosa que luego te la pongas y se refleje en la piel y bueno pues tienen dicen que tienen 99% de la aloe vera ya lo dudo pero bueno a lo que vamos para sellar la base es suficiente para que no me la note ni me transfiera y le aporte un extra de jugosidad vale entonces para mí esto o sea digamos esta base tengo que usarla sí o sí así es decir con la prebase hidratante mezclada con las gotas estas y luego sellada con estos polvos como si no son estos polvos pues otros polvos que sean de estos que no aporten nada nada de matificación y de densidad pero bueno este es digamos el conjunto ganador para para mí con esta base así me gusta muchísimo la verdad es que me deja el rostro no sé súper súper bonito dura un montón corregue todas las imperfecciones cubre muchísimo así que me encanta y ¡Gracias! ¡Gracias! Y luego pasamos al corrector de Tarte, el Shave Tape, que se ha hecho súper famoso. Yo lo tengo en el tono Light Medium, me va bien. Es un corrector que cubre muchísimo, bueno ya lo vais a ver en el vídeo, cubre muchísimo, pero es verdad que reseca. Entonces es súper importante hidratar la zona de la ojera antes y yo, ahora que lo he usado con esta base, incluso me he puesto un poquito de este aceite en lo que es el contorno y me va perfecto. Todo aguanta muy bien, pero he de decir que tampoco me ha parecido como la rebomba, o sea, para el precio que tiene, no sé, tampoco... No es que, o sea, me gusta mucho, es de mis favoritos de los que tengo, pero no sé, por ejemplo el de Revolution me parece que funciona muy bien y cuesta muchísimo menos. O yo que sé, que otro corrector, el Fit Me de Maybelline, en fin, bueno, que me gusta mucho, que tenía muchas ganas de tenerlo, que me va bien, pero que bueno, que tampoco, no sé, o sea... Sí que está bien, o sea, diría que es de mis favoritos, pero el problema es que para el precio que tiene, tiene otros que me hacen casi el mismo papel por mucho menos. Pero bueno, por ejemplo, me gusta mucho más el de All Nighter de Urban Decay, o sea, ese corrector me parece la leche y creo que debe costar lo mismo que este o incluso menos, no lo sé, tendría que comprobarlo. Bueno, por ahí andarán veintitantos euros. Pero bueno, que en líneas generales me va bien. Y bueno, pues estos son los tres productos de los que os quería hablar hoy, así que nada, que espero que os haya gustado el vídeo, que os haya parecido interesante, dadle a me gusta y recordad que podéis seguirme por todas mis redes sociales, tanto Instagram como mi página de Facebook, 21ButtonSayTao, y por supuesto YouTube. Y nada, que si me veis por YouTube, suscribiros y nada, si no me seguís por Instagram, hacedlo. Y nada más, que nos vemos en el siguiente vídeo. Un besito, chao.